El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos un día parcialmente nublado con la temperatura máxima sobre los 94 grados Fahrenheit. La noche estará más fresca con la temperatura mínima cerca de los 69 grados. Mañana nos espera un día con 80% en la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará en los 82 grados. Para el domingo tendremos cielos parcialmente nublados. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y un excelente fin de semana. ¡Gracias!